Desde que te vi, supe que tú eras pa' mí Sentí esa vibra por dentro No lo niego, te veo y no me puedo resistir Te hablo claro hasta cuando miento Solo dime si conmigo tú te vas O si solo buscas una noche Te juro que no te arrepentirás Y solo dime si esta noche conmigo te vas Subo las nubes cuando tú me besas Estoy aquí para alejar la soledad Y solo dime si esta noche conmigo te vas Subo las nubes cuando tú me besas Estoy aquí para alejar la soledad Yo vine a alejar la soledad Quiero darte amor del bueno con sinceridad Que despiertes a mi lado Lograré lo que nadie ha logrado Yo sin ti me siento desesperado ¿Quién lo diría que de esta forma yo me enamoraría? Pensando en ti todos los días Ya no habrá un día gris Estoy puesto pa' ti, baby Vamos a ser felices Solo dime si conmigo tú te vas O si solo buscas una noche Te juro que no te arrepentirás Y solo dime si esta noche conmigo te vas Subo las nubes cuando tú me besas Estoy aquí para alejar la soledad Y solo dime si esta noche conmigo te vas Subo las nubes cuando tú me besas Estoy aquí para alejar la soledad Al parecer contigo yo soy otro Tú me cambiaste contigo yo me siento bien No solo soy yo Ahora somos nosotros Conquitaré tu corazón y tu cuerpo también Solo dime ¿Qué es lo que quieres? Sé que te conocí, no sé de más mujeres Como yo te quiero, yo sé que me quieres Segúdate ante mí, quiero saber quién tú eres Solo dime si conmigo tú te vas O si solo buscas una noche Te juro que no te arrepentirás Y solo dime si esta noche conmigo te vas Subo las nubes cuando tú me besas Estoy aquí para alejar la soledad Y solo dime si esta noche conmigo te vas Subo las nubes cuando tú me besas Estoy aquí para alejar la soledad Soledad Lucian Deactivated boy Ey Por la verdadera quality Jamil Blaze Esto es otra hoja y Después de esta Tú vas a ser mía Mía Jajajaja 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 Gracias por ver el video.